Empezamos el video mostrando al bebe Porque de el son los dos canales Así que no voy a andar diciendo Porque con el empieza el video Que bonito se mira Bueno amigos Comenzamos con un video Como le decimos Doña Elvita o Doña Elvia O Doña Elvia pequeña No se que van a hacer Pero le dije a la Fadi Le voy a ayudar un poquitillo aquí de verdad No voy a estar en el video Solo nada más aquí del inicio No voy a desaparecer Ah no hombre Ah está bien Ah bueno está bien Bueno aquí está Fabi también Barriendo un poquito Vamos a hacer una carnita asada o no De veras las carnitas asadas No se la comen ahí Está arriba Bueno hoy vamos a grabar con Marco y China El día de hoy vamos a grabar con Marco y China El día de hoy vamos a grabar con Marcos y China Vamos a hacer aquí una carnita asada No Mira los maquitos Mira los maquitos Yo desde allá me doy cuenta de que allá Mira los maquitos Mira Marco Uy no Marcos No te levantes esa churrasquera Me va a tirar la mano al hierro ¿Te acordás? El hierro me va a salir como que fuera este Sin paja Solo mi pala De veras el carbón Vos tenés carbón Vendeme un litro Digo un ¿Cómo se llama? Una bolsa Yo no vendo Porque si no Me voy a quedar sin carbón Está caleada esa churrasquera Yo quisiera comprar una Pero no hay espacio en la casa donde meterla Si En la puna arriba de la laja De veras algún día voy a hacer un churrasco allá arribita Así de sobado Darte cabeza ahí Puedes ir a buscar más Ya no se te va la onda grabando Te vas a caer como que buenas canelas Hola ya me voy Pape ¿Qué pasó? Te llamo para teléfono porque la zona está húmeda Ah está bien mojada Si Como allí lluvio verdad Si Ayer Hoy en la madrugada No caer Así Yo lo sentí Bien Yo bien poco Anoche cayó un Yo no sé si fue un rayo o un trueno Mira Javi Aquí hay bastante oro Mira te lo voy a brindar Para que te vuelvas millonario Un trueno fue nada más Porque no cayó el rayo Solo trono ahí arribita Qué bonita esta fórmida Mira así debería haber comprado Así de Si yo no he comprado nada Así como Lo que pasa es que No tenemos espacio Donde ponerlo ahí adentro No hombre Con dos aquí Y como dijo Doña Huerta Como no hay pisto Como no hay pisto Yo compraría pero Me compré una chiquita Me compré una grandota Como no hay pisto de basura Así se roba con tu rebring No se burlen de la gente Que no tiene mucho Yo no me estoy burlando A su nombre es Roma No, Roma no está burlando No, él no Dios mío Cuando Roma va a burlar de algo Yo no soy un hijo Ya me va a ir No tengo que ver este video Filatán Pelando aquí A vos te vas a meter tu bombasa Y a mí A mí no Bien A mí no me interesa eso Fosforo Fosforo Y candela Fosforo Fosforo lo tiene mi mamá Candela Si, si, solo el fosforo lo necesitamos Allá Faby solo el fosforo lo va a ir a traer Ahorita lo va a traer Y viene corriendo ¿Qué es el estilo Faby? Que la vendo Mira ya lo esta vendiendo Faby Y el fosforito Echáselo Ya tiene Ya tiene diesel No es que es diesel no gasolina El diesel tienes que poner En todo el lado Debajo de la Yo si yo para agarrar Para la cara mayor Bastante agarró Lo que pasa es que se seco No ahí esta agarrando ya Ya vea Lo que pasa es que es diesel no graga Aparte la gasolina El diesel Prende mas el locote que eso Será No pero este La que quema ese bote o no? Si lo quemo No hombre si lo quemaba Que malo Como hay de mosquitos Ya estamos Por cierto Por cierto si la china no esta aquí Es porque se esta camillando Esta camillando Esto Esto Aquí vamos a calentar Y me voy a agarrar los dos de punto Esta parrilla esta buena para hacer una buena pasilla Y no aquí asamos De todo Hacer chorizo Los anisas Yo me imagino tres conejitos tendidos Ahí mira Ah Por cierto aquí en este video Si mas de algunas personas están suscritas a mi canal Muchas decían De que ojala no vayan a ser para comer Absolutamente no son para comer Los conejos Los conejos Yo no me los quiero comer ni nada de eso Osea son como adornos y como mascota Que rato me lo hubieras comido A mi me gustan como corren Y la gente Los susceptores estaban diciendo Pero por que No entiendo Lo que la gente dice Por que aquellos que también son bonitos Bueno a mi me gustan los coches estos así preciosos Ah Esos que están ahí Así bien bañaditos Bien bonitos A Maynos le gustan los cochinitos Pero Por eso es que nos ganamos esa vez Por Dios mí Y Yo digo Pero por que la gente se lo come Y eso solo porque Y la carne ya esta condimentada Por que esto no se lo comen Porque eso no se lo quieren comer Osea Bueno Hay que defender a los dos Yo Sinceramente Los dos son bonitos Me gustan Me agrada cargarlo y todo Pero me como a los dos también Sin preferencia A mi no me llama la atención la carne de conejos No me llama la atención la carne de conejos No me llama la atención la carne de conejos Yo la verdad no he comido carne de conejos así que quisiera comer Se va a comer Por cierto Aquí esta Noemí 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 ¿Será que no nos ven ni los dos conejos? Va a comer Va a comer A mi me gusta como corren Va que me estoy diciendo de que Va que había unos comentarios que hicieron en el canal de nosotros ¿Tenéis comentarios? Si Si Y no que no tenía Ya los desactivaron otra vez Ah Osea que en el mío los activan y los desactivan A cada rato Ah Si 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 se pueden dar cuenta también, el Wilder se la desactivaba Va que no es uno, va Mayno No es uno, se desactivan a veces A mi se me desactivaron dos veces Pero dos minutos nada más No, si se desactivan Lo que pasa es que hay gente que si realmente dice Que uno lo desactiva Ustedes pueden darse cuenta en Guatemala, casi la mayoría En Guatemala, en España, en París, en México Algunos no tienen comentarios Es Youtube que automáticamente los desactiva Y no los puede activar uno Hasta que él permita activar los comentarios O hasta llegar a 6 mil suscriptores Y mandar la revisión del canal, va Si Pero igual tú no hay problema No Yo si he desactivado algunos videos De los comentarios Porque como hay mucha gente que le gusta decir Insultar Una crítica es una crítica Pero hay gente que dice Vos gordos, panzones y toda la cosa Entonces lo desactivo Para que vayan a insultar a los otros videos Que no tienen visto No hay gente que en veces yo hago más de alguna comida Así como la que vamos a hacer ahorita Supongamos de que se vayan a traer ustedes a Lene, va Ella tal vez dice Yo lo voy a cuidar Se lo lleva Porque tal vez no se puede estar meneando así tan rápido Más de algo como la Fabi Que ya está más o sea que flexible y todo ¿No Fabi? Ahora ahí que dificultades tenías cuando estabas así? Ah, cuando estaba embarazada Te costaba cocinar más Ah, lo que no A mí no había pereza Porque no quería solo estar bien Vaya, ahí está el punto de la pereza Pero bueno, no me dio O sea que es por el estómago Ah Ah, sí Bueno, en mí sí fue así Porque yo casi no tenía vitaminas en el puerto En ese momento Pero ya después Todo mejoró Ahorita tenías vitaminas a morir Fabi, ¿quieres grabar tú o quieres que grabe yo? Si quieres grabar tú Bueno, ah ¿Por qué así siempre dicen la gente que grabe la Fabi? Sí, así dice la gente Pero y si no se ponen a pensar Si obviamente lo que es de Maynor es de Fabi Lo que es de Fabi es de Maynor Simón Es igual como yo Lo que es Lo que es Fabi Lo que es tuyo No, bien Fabi Fabi Lo que es tuyo es mío Y lo que es mío es mío Bueno, este Eso va como quien dice Si compraron tu pedazo de tierra No, no, no miras Que de todas las cosas que tenemos Todo está al nombre de ella Y todavía el ropero los iba a pagar hace como unos días Me dio la factura y decía Marco, Ramir Ese recibo está mal Tal vez así que le pongan Hasta que ¿Vos no sos mayor de edad? No Igual, Fabi es mayorísima ¿Entonces qué? ¿Vamos a empezar a cocinar o no? Sí Y como por cualquier cosa piden DPI Ah, sí Casi por cualquier cosa Depende si lo compras en una agencia Sí Pero si Pero si lo compras como en el gordito Fertón Ahí no En lugares Pero es que ahí mismo Sí dije el nombre de ella Para pedir el ropero O sea, el primero Aparte fue el segundo El segundo así salió mi nombre Y el primero salió el nombre de ella Ok ¿Y a qué verás el teléfono? Bueno ¿Chimón? Sí Ah Ya le di una rajadura a mi En la pantallita Bueno, ahí Fabi y Noemi Van a condimentar la carne Por cierto Mucha gente dice Que por qué no lo condimentamos Un día antes La verdad no sé Tiene que ver en el video Que uno lo está condimentando Si no ¿Para qué? Y además yo siento que me gusta más así ¿Cómo? Que lo condimenten En el mismo momento Es que según dicen pues de que Que como se llama De que lo condimenten Un día antes Para que dame más sabor Ajá Pero yo lo siento igual Yo también Igual Si lo comes No me ves a Marcos Ni con condimento ¿Le gusta solo con sal? Igual a May Igual también Solo con sal Solo con sal Solo con sal Porque no sé El condimento Yo siento que le quita el sabor A la carne Y ya siento que estoy comiendo Puro consomé Con sazonador Y cositas así Cambio Comer la pura carne La pura carne Y siente cuando tiene condimento Así se siente Se siente un sabor distinto Ah sí Esta la sal Le echas un poquito Ahí va Bueno Fabi recuerda Yo solo grabo Tú hablas Va pues Ay ¿Por qué? ¿Tú también tienes que hablar? Porque si en la vida Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Me quito la cabeza Le saco de adentro Qué rico gusanito Mira Fabi Lo que te digo Es más alto Pero es más delgadito Ya ves Y me estaba diciendo Tú compro un ¿Cómo se llama? Un basurero Así como el Como el que tiene Marcos El más grande Sí pero es más angosto No 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 Es más grande Ajá ¿Para qué sé? Ya ves ¿Y cuál estaría bien? Sí como aquí al cadastro Uno de esos bañotes Como el que tiene mi mamá Un grandote así alto Así ve Ese está bueno para basura ¿Como ese? Sí pero más alto Ah ya sé ¿Basurero siempre o solo bote? Basurero Es un bote Es un normal Que tienen como tapadera Ajá Bueno ves Ahí estamos Ahorita dentro de un momento Se va a empezar a asar la carnita Nos vemos Fabi Adiós Adiós Sí Ellas solo la van a condimentar Y nosotros vamos a asar la carne Por cierto Vamos a mover el botón No porque nosotros no tenemos Mano Para sazonar ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya? 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 ¿Ya?